Que me toquen los arrieros, sus canciones y corridos Que me toquen los arrieros, sus canciones y corridos Ahora que estoy en mi mesa, rodeado de mis amigos Que me traigan mil botellas Quiero que brinden conmigo Esta noche se me antoja, para agarrar la parranda Que toque un grupo norteño, también una buena banda Que toquen las dos botellas Es la que me llega el alma Pa' mis amigos soy Jorge, Avila es mi apellido En la ciudad de Los Moches, este lugar donde vivo Y en la zurranca se encho hoy Mira, librero, soy nacido Ahí le va compa chapo, arriba las burracas Oiga Alegre de corazón Eso que ni duda cabe Conocido en Culiacán En Guamuchil y en Guasave Y de choiz hasta Los Moches Tiene muchas amistades Casi en toda Sinaloa Conozco bastante gente Por parte de mi negocio Tengo muchísimos clientes No se equivoque mi amigo Yo trabajo honradamente Al rancho de las burracas Lo llevo siempre en la mente Ahí viví cuando niño Y donde tengo a mi gente Que me enseño a ser humilde Trabajador y decente Pa' mis amigos soy Jorge, Avila es mi apellido En la ciudad de Los Moches Este lugar donde vivo En la zurranca se encho hoy Y ahí me lo soy nacido Y ahí me lo фильма Y ahí me lo haré Y ahí me lo soy